Bien, buenas tardes, nos encontramos hoy en un evento más de Bauhaus Reverberada, el proyecto que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Arquitectura y Diseño desde hace ya un poco más de, ya casi dos años, hoy nos encontramos en el evento número 8 de esta serie de eventos virtuales que hemos ido realizando desde el mes de marzo, desde el momento en el que comenzó la pandemia. Hoy nos acompañan varios invitados de diferentes partes del mundo y de diferentes partes, con diferentes especialidades relacionados de una manera u otra con el tema que vamos a tratar hoy. Nuestro conversatorio de hoy se llama Domestika Bauhaus y yo los voy a estar acompañando en la moderación. Yo soy César Peña, soy profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y en el panel nos van a acompañar Margarita Salmerón, arquitecta y diseñadora suizo-española, Felipe Covarrubles, curador de arte y diseñador editorial mexicano, Jesús Antonio Villalobos, arquitecto colombiano y magíster en Sociología Urbana y mi socia y colega de la Facultad de Arquitectura y Diseño, socia del proyecto Bauhaus Reverberada, Ingrid Quintana, doctora en Arquitectura y Urbanismo y, como les dije ya, profesora de la Universidad de los Andes. Bien. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema de Domestika Bauhaus un poco más de manera coloquial. Antes de presentarles a otro de nuestros invitados, a quien le voy a dar la palabra a continuación, y tiene que ver con el entorno doméstico de la Bauhaus. La Bauhaus, digamos que hace parte de lo que podríamos llamar de manera general la modernidad y es una modernidad que siempre se ha pensado de manera muy macro, o sea, ha pensado mucho, digamos, que el discurso dominante durante mucho tiempo fue la mirada sobre el urbano, sobre los fenómenos urbanos y la arquitectura. Hoy nos reunimos aquí para darle una mirada de adentro hacia afuera a ese entorno doméstico. Por eso el Domestika Bauhaus de alguna manera se relaciona a ese entorno doméstico, pero también lo pusimos intencionalmente de una manera que tal vez puede ser gramaticalmente incorrecto, de manera que si le eliminamos el acento, Domestika Bauhaus, poco es provocador en el sentido de que hace referencia como a la domesticación de la modernidad, o como el proceso de modernización fue un proceso en el que paulatinamente se fueron domesticando muchos procesos. Bien, con ese pequeño preámbulo sobre el título del conversatorio, le quiero dar la palabra y les presento a otro de nuestros invitados y socio para este evento de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, Andrés Pollos del Malpensante, a quien seguramente ustedes ya lo conocen. Entonces, Andrés, bienvenido. Bueno, César, gusto, muchas gracias por invitarme y por la introducción que hiciste. Veo que tenemos un ramillete de expertos. Debo decir que yo, sobre el tema específico de la Bauhaus y de la arquitectura, no soy específicamente un experto. Yo soy el director fundador de la revista El Malpensante. El Malpensante es una revista de origen literario. Empezó como ser una revista de literatura, pero para el público general. Y pronto entendimos que la literatura que nos interesaba a nosotros era una literatura, por así llamarla, viajera, a la que le gustaba, que era su país de origen la literatura, pero que le gustaba visitar los países vecinos, algo que hoy en día está más difícil, los países vecinos de, por ejemplo, el periodismo narrativo, por ejemplo, las artes plásticas, la música, la arquitectura y otros fenómenos como el urbanismo. Ahora, yo, que soy un tipo más o menos informado, sin exagerar, pues yo conozco y he oído mucho del fenómeno de la Bauhaus en su momento, pero pues no soy experto, como digo. Yo entendí, creo que ustedes lo entienden igual que yo, que este fue un fenómeno realmente entre guerras en Europa y que, digamos, fue una gran revolución. Tuvo elementos musicales, literarios, pero fue muy potente en temas como la arquitectura, el diseño urbano, el diseño de objetos y de muebles, esas eran unas de sus fortalezas, y era algo que en ese momento, anteriormente, no tenía tanto predicamento en el mundo de la cultura y de las artes. Sí, digamos que el Arnubo tuvo una cantidad de muebles y de cosas muy vistosas, el Ardeco también, pero la Bauhaus realmente fue un movimiento internacional, centrado, pues, en Suiza, Alemania, pero que revolucionó y conectó, importante eso, conectó toda esta serie de mundos. Nació, sospecho yo, con una espada de amocles encima del cuello, que fue el Reichstag y el señor Adolfo Hitler, que estaba subiendo y subiendo, y que quien consideraba degenerados los que hacían todas estas cosas, la literatura, la música, a él le parecía que eso, él era un pintor mediocre y eso era todo, en materia artística. Entonces, ahora, este es un fenómeno que tuvo una definición en el tiempo y, más o menos, pues, rápido, tuvo que dispersarse por el mundo, teniendo una gran influencia en varias partes. Aquí a Colombia, nosotros llegaron varios miembros y varias personas del Bauhaus. Ahora, ¿cómo surgió esto? La Embajada Suiza nos dijo algún día, hace más o menos un año, que le parecía interesante que hiciéramos algo sobre la Bauhaus, y entonces yo les dije, nosotros les dijimos, para adelante, mientras sean unos textos escritos, sustanciosos, buenos, para un público general no especializado, pues, con gusto los publicamos, incluso podemos pensar en un libro posteriormente, porque tenemos una historia también que se llama Libro de Malpensante. Y entonces, pues, lanzamos todo esto que, o sea, nuestra manera de involucrarnos fue, obviamente, averiguar, primero fue la embajada, pero luego averiguamos muy bien que nuestros amigos de la Universidad de los Andes de Bogotá, porque hay otras universidades de los Andes, hay una en Venezuela un poco, un poco enredada ya por el régimen, que la Universidad de los Andes de Bogotá, pues, nos pareció muy bien que tuviéramos esta alianza, cada cual poniendo lo que sabe hacer, nosotros somos, pues, buenos en el tema de editar e ilustrar los artículos, y en el tema de conectar mundos culturales y mundos estéticos, y ellos, pues, son especialistas, es una facultad de tremendo prestigio en Colombia y en América Latina, y sospecho yo que también guardaba las proporciones en el mundo. De modo que eso, aquí estamos, ya publicamos, ya a Ingrid le publicamos un texto muy bueno, publicamos, hemos publicado un par de cosas sobre la Bauhaus, y seguramente saldrán más, pero, pues, aquí estamos. Ahora, cualquier cosa, pues, por favor, nos escriben, la página es www.elmalpensante.com, mi correo es andresoyos.com, no .co, sino .com, y para adelante. Muchas gracias, César, Ingrid, Felipe, Margarita, Antonio, etcétera. Muchas gracias, y muchas gracias al público que nos ve en distintas partes del mundo. Y a ti, Andrés, muchas gracias, y gracias por también mencionar el texto de Ingrid, del cual estamos muy orgullosos, sus colegas. Nos pusimos muy felices cuando salió publicado, siempre es una revista que ha sido un referente muy importante para todos nosotros, y estamos nosotros completamente convencidos en el grupo de investigación Bauhaus que la difusión del conocimiento producido en la academia, más allá de las fronteras de la academia y en otros escenarios, es de vital importancia. Más en estos momentos es en donde abunda tanta información que a veces es difícilmente comprobable. Bien, quería, antes de seguir adelante, también hacer un reconocimiento a la Embajada Suiza, a Jimena López, saludarla, que está por aquí también, pero no la estamos, no está visible, pero ella ha estado también muy pendiente de todo este proceso. Nuestros aliados del proyecto, El Malpensante, por supuesto, con quienes hoy estamos compartiendo este espacio para llevar a cabo el conversatorio, y, por supuesto, la Cinemateca de Bogotá y el Goethe Institute. Bien, entremos de una vez en materia y vayamos a una primera pregunta introductoria, en donde vamos a tratar de pensar cómo es esta modernidad efectivamente vista desde adentro, vista desde la sala de la casa, vista desde los electrodomésticos, vista desde, no sé, desde la cotidianidad que ahorita todos estamos, en la que todos estamos ahorita forzosamente inmersos y con la cual nos hemos visto más involucrados que nunca. Y les voy a lanzar la primera pregunta, y es con respecto a, es una más general, antes de entrar específicamente a hablar de esas especificidades de lo doméstico, y es, ¿cuál es la importancia de estar hablando hoy en día de la Bauhaus? Es decir, estamos celebrando un centenario, es muy importante, sí, es muy influyente en las escuelas de diseño y arquitectura en América Latina y en Estados Unidos y en todo el planeta, en Medio Oriente, en Lejano Oriente, en todo, en Fuebriente, en todo lado, pero ¿por qué específicamente para nosotros puede ser importante seguir hablando de la Bauhaus? ¿Por qué creen ustedes que puede seguir tan vigente la Bauhaus hoy en día? Si quieren empezamos por orden alfabético, vamos con Antonio. Muy amable a todos, gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la Embajada Suiza, por su invitación, al malpensante, ni más faltaba. Y, bueno, yo creo que para comenzar a responder, es bueno hablar un poco de, en pocos minutos, sobre qué era la Bauhaus. La Bauhaus, pues, esta escuela de diseño, tuvo una situación muy interesante, y es haber colocado, o sea, hablando de lo doméstico, con relación a haber posicionado el tema del arte, digamos, con gran carga estética, a las personas del común. Porque entendía que en esa época, digamos, en que la Bauhaus se manifiesta, estaba toda esa preocupación de la industrialización, frente, o versus, al hombre, al artesano, al que producía, digamos, y que estaba fuera de los márgenes de industrialización. Entonces, digamos, es muy interesante hablar de eso, porque pone el arte de muy buena factura, al servicio de la gente del común. Y entonces, eso vincula estrechamente a la sociedad con el arte que para esa época generalmente estaba en manos de quien lo podía pagar o de quien podía adquirir pinturas, esculturas, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que esto es un tema, digamos que para empezar a hablar de lo doméstico y la vinculación estrecha con las personas del común, es resaltarlo. Ahora, ¿qué pasa en relación a cómo hoy vemos eso? Yo creo que en América Latina lo importante es destacar que la, obviamente, como un discurso de la modernidad, pues entró, digamos, como muchas de las cosas que se vinculan, digamos, principalmente de Europa, pero digamos que aquí habían otras realidades, y digamos que pues no entraré de pronto a ahondar en eso, pero lo importante es que aquí en Colombia, y hay que verla como para cuestionar la sociedad, para cuestionar la historia de Colombia, para cuestionar la historia de América Latina. Aquí, digamos, la caridad, y que inclusive sigue vigente, es la presencia, digamos, de Leopoldo Rotter. Leopoldo Rotter llega en el 36 a, Colombia, invitado por el gobierno colombiano a, digamos, hacer parte de sus empresas, digamos, de su oficina de edificaciones, y el primer encargo que tiene en Colombia es el diseño de la Universidad Nacional de Colombia, que hoy, digamos, la sede de Bogotá es un ícono, porque si bien Leopoldo Rotter no es parte, no estudió en la Bauhaus, sí estuvo impregnado mucho de esa dinámica y de ese discurso de Bauhaus en esa época. Inclusive, él hace algunos proyectos en la República del Beymar. Y llega aquí con eso, pero hoy en día, inclusive, sobre todo para los que estudiamos diseño o estudiamos arquitectura, el tema de la pedagogía de la Bauhaus es lo más importante para... porque inclusive esa pedagogía del taller, esa pedagogía donde está estrechamente vinculado un maestro que enseña y transmite conocimiento a un alumno o a un aprendizaje. La forma como, inclusive en mi época, creo que eso no ha cambiado mucho, es como obviamente se ha transmitido el conocimiento en el diseño y en la arquitectura. Y digamos que cuando él monta el pensum de la Universidad Nacional de Colombia, obviamente tiene unas grandes líneas de la Bauhaus. Y eso fue lo que formó en gran... tres, cuatro décadas después de arquitectos realmente influenciados por esta línea. Entonces, yo creo que en la pedagogía de la arquitectura está muy vigente. Obviamente, se ve también reflejado en muchas obras de arquitectura en la ciudad y también en la formación y hacer ciudad aquí en Colombia. Lo dejaría así, no sé... Bien. Bien, Antonio, gracias. O sea, lo es muy específico, digamos, en el entorno pedagógico, en el entorno de la preformación de todo el tema pedagógico, en torno a la arquitectura y al diseño. Ahora me gustaría preguntarle a... Voy a seguir en el orden alfabético. Así que voy a seguir con Ingrid. No sé, se me ocurrió que... que vamos a hacer este orden... Ah, no, perdón, va primero FGHI. Entonces va Felipe. Ni siquiera hace el orden alfabético. Y Margarita. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias Embajada Suiza, en Colombia. Muchas gracias Universidad de los Andes, revista. Yo también hago una revista acá y como dice Woody Allen, solamente los que hemos comido ajo podemos dar fuerte aliento. Muchas gracias Jimena. Hoy estuve viendo ayer, de ocioso, son 48 correos electrónicos de ida y venida para poder estar acá. Gracias. Bueno, soy un fan de la Bauhaus desde el 66 que estudié arquitectura en la Universidad Jesuita de Guadalajara. En el 69 me inicié en la docencia. O sea, son 51 años, 52 que estoy en esto. Y ha habido muchos, he conocido muchos docentes inspirados por los objetivos de la Bauhaus. Han sido muchas visitas, viajes, lecturas, simposio, en fin, acerca del tema. Para muchos, la Bauhaus fue la Meca. En el estricto sentido islámico de la palabra. Había que ir en el 72 dando una clase sobre la Bauhaus. Un alumno me preguntó, me comentó, profesor, qué emoción la de usted cuando habla de la Bauhaus. ¿Cuántas veces ha ido? Le dije, no, jamás he estado ahí. Y me dijo, entonces, ¿cómo habla usted de la Bauhaus así? Ese día me prometí ir a la Bauhaus. Estar ahí. Cumplí la promesa 40 años después. Tal cual. 40 años después. Hace 5 años estuve en Bueno, Weimar de Soe, Berlín. Hice el recorrido y bueno, no sé cuántas botellas de tequila me tomé para soportar todo aquello, ¿no? Porque de emoción tras emoción, emoción tras emoción. Finalmente, en el 94, hace 25 años, 26, en esta escuela de la jesuita de Guadalajara en esta universidad, se me invitó para para hacer el plan de estudios de una escuela de diseño. Junto con otros cinco camaradas, colegas, emocionados por el tema y por la posibilidad, la oportunidad de diseñar el plan de estudios para una escuela de arquitectura, para una escuela de diseño, yo acepté con la condición de que aquello estuviera inspirado en la Bajaos. La Bajaos, hay que recordar, estuvo solamente 14 años mi escuela, y digo porque ayude a fundarla, porque estoy aún ahí, jubilado y todo, todavía tengo la oportunidad de impartir un par de clases, llevamos 25 años y cuando veo lo que ha sucedido en 25 y ver lo que sucedió en 14 en la Bajaos, no, no entiendo, no entiendo cómo lo hicieron en 14 años. Claro, claro, es que las figuras y los faraones de esto eran buenísimos, eran buenísimos y bueno, es que las circunstancias también son muy diferentes. La Alemania de los 30, quiero decir, fue del 19 al 33, esa Alemania dista mucho de la problemática social y política de nuestros países latinoamericanos. Es una diferencia que eso tenemos que no cuantificarlo, sino calificarlo, cualificarlo. Es decir, hay que ver estas circunstancias cómo es que se ha dado y cuando veo lo que se ha producido en la escuela, de alguna manera sí reconozco felizmente de que muchas, muchas cosas se han logrado gracias a los principios de aquellos. Felipe, ese punto es muy, perdóname, te interrumpo, ese punto es muy interesante, ese que estás mencionando y es, de alguna manera tú también consideras como que digamos la vigencia de la Bauhaus sigue estando relacionado, sigue explicándose a partir de su relación con la pedagogía. Absolutamente. Ok. Absolutamente, porque he estado, he dado charlas en 14 países americanos, bueno, y también en Inglaterra y en Bosnia. de Artes Aplicadas de Bosnia me invitó a hablar de lo mismo, me hizo muy extraño en Bosnia, en Sarajevo, pero bueno, ahí estuve y me he dado cuenta en varios lugares, sobre todo en Argentina la vigencia es absoluta, en Perú menos, en Colombia sí, estuve en Colombia en la Universidad Tadeo Lozano hace 10 años, yo creo en Venezuela lo vi menos hace 6 años que estuve en Venezuela pero todos sabemos las dificultades, ¿no? En Perú donde me pareció que había menos esa presencia baujassiana pero pero también en Argentina se me hace que es es fundamental. Felipe, hay un punto que estabas tocando, discúlpame, que es la el contexto de la Alemania en su momento en el momento en el que se funda la Bauhaus y durante su funcionamiento y el momento actual, creo que ese es un punto que podríamos si nos alcanza el tiempo de pronto tratar de discutir un poco más adelante. Vamos con Ingrid y la misma pregunta, gracias Felipe. Bueno, primero, buenas tardes para todos, pues muchas gracias a Malpensante, a la Embajada Suiza, a nuestras instituciones aliadas y bueno, a mi casa que es la Universidad de los Andes, entonces pues yo aquí estoy un poco jugando ese doble rol de invitada y anfitrión y por lo mismo quisiera ser muy breves mis comentarios sobre todo pues porque ya mucho de lo que se ha dicho es lo que yo tenía aquí pensado, esta idea de que la pedagogía es realmente para mí el principal ancla y no solamente en términos históricos como lo planteaba Antonio sino también y principalmente en el hoy en la manera como nosotros seguimos planteando la manera de educar en diseño tanto en temas de percepción como en temas de representación y por supuesto esa relación con el mundo real que estamos construyendo entonces creo que como educadores fundamentalmente independientemente de la disciplina también Bauhaus es una experiencia fundamental pero yo quería pues también remitirme a algo que tú mencionaste en la introducción César y es el tema pues del centenario que obviamente le dio una visibilidad que quizás había quedado un poco relegada a un segundo plano en las últimas décadas quizás también pues por una crítica acérrima contra la Bauhaus y de pronto resurge este tema resurge también como yo lo planteé en el primer Bauhaus Talk que tuvimos en esta serie de eventos desde una visión ad crítica en muchos lados y por eso también surge un poco este proyecto entonces para mí Ingrid Quintana y para nuestro equipo Bauhaus Reverberada entre esos pues lo que hemos conversado contigo César por supuesto Virginia Gutiérrez a quien extrañamos mucho en este conversatorio en este momento está disfrutando de una merecida licencia de maternidad pues creo que para nosotros ha sido una excusa perfecta para empezar a debatir acerca de muchos procesos en el siglo XX que a su vez contribuyeron a moldear el mundo tal y como nos lo imaginamos hoy y es que en lo que se refiere en particular a América Latina que es el gran apellido de este proyecto pues yo no sé si yo pueda proveer en estos pocos segundos que quiero que dure mi intervención una reflexión muy objetiva porque existe este apasionamiento con mucha crítica por supuesto de lo que hemos venido haciendo pero fue la excusa para dar rienda suelta a nuestros temas de investigación en mi caso particular uno que me fascina que es la circulación de actores e ideas sin embargo yo sí creo que Bauhaus reverberada y no Bauhaus solita sino Bauhaus con apellido reverberado es un artefacto mental que nosotros creamos pues para entender estos fenómenos transversales a diferentes continentes de pronto alguien no sé si Margarita vaya a mencionar la experiencia Bauhaus Tel Aviv por ejemplo que en nuestras charlas previas siempre estuvo como presente entonces son fenómenos que tuvieron en diferentes lugares del mundo una recepción y una decantación particular en nuestra región con mucha potencia fenómenos por ejemplo como la materialización de un lenguaje plástico de nuevos paisajes urbanos y por supuesto de las prácticas de consumo en el ámbito doméstico que pues es el tema que nos ocupa perfecto Ingrid muchas gracias o sea una vez más surge el tema de la pedagogía y agregaste algo que también tiene que ver con la forma como se moldea el mundo moderno y el mundo de lo doméstico y de lo afuera también listo Margarita Buenas tardes a todos lo primero agradeceros esta invitación es un honor y un gusto estar aquí en un panel tan interesante y después de haber escuchado ya a mis compañeros quería cortísimamente explicar que creo que si puedo aportar algo en este panel de expertos me gustaría hacerlo desde el punto de vista de mi trabajo como arquitecta y como diseñadora yo creo que a nivel histórico a nivel pedagógico a nivel didáctico hay otras personas en el panel que pueden referenciar mucho mejor a este tema me pareció apasionante la interrupción quisiera es que no hemos hecho énfasis suficiente tal vez y en las previas tampoco pero me parece que tu perspectiva desde Suiza también es importante y me gustaría si nos pudieras compartir un poquito también como esa ese sentir desde allí nosotros estamos hablando desde América Latina lo intentaré lo intentaré y además es la cosa que me parece más interesante de la discusión porque tal y como indica el título de vuestro programa se trata de las reverberaciones igual que hay reverberaciones geográficas hay también reverberaciones históricas de las reverberaciones geográficas y en particular en América Latina todo lo que quiero ser es público de este panel y escucharos y aprender pero quizás mi punto de vista puede aportar una mínima input sobre las reverberaciones históricas como se entiende la experiencia artística arquitectónica y de diseño que tuvo lugar hace 100 años desde el punto de vista de hoy como reverberamos eso en nuestro momento tal y como ha dicho Andrés de que cada uno pone lo que puede y lo que hace pues a mí me gustaría tener tres puntos de consideración sobre lo que era el ideario de la Bauhaus que me siguen pareciendo altamente atractivos y muy pertinaces en el día de hoy en nuestra realidad la primera la ha comentado ya Antonio pero me gustaría insistir esa puesta en valor de los oficios la Bauhaus pretende rescatar los oficios frente a la industrialización brutal que solo habla de producción en serie ese punto de vista del conocimiento de la tecnología accesible de las profesiones los carpinteros los guerreros todo eso que diseñamos no para producir en masa sino para producir bien teniendo en cuenta las personalizaciones los materiales entonces me parece altamente interesante en nuestro momento histórico también el segundo punto es ese input que también ha dado Andrés sobre el diseño como valor social diseñamos o diseñaba la Bauhaus y yo espero que nosotros también lo tengamos en cuenta para una amplia mayoría el diseño deja de ser un cautivo de quien se lo puede permitir deja de ser para unos pocos se convierte en un diseño general por eso el valor de la domesticidad de la que estáis hablando me parece importantísimo y en nuestro día a día como creadores como arquitectos como diseñadores como artistas esa capacidad social de la Bauhaus me parece altamente atractiva en nuestro mundo tal y como hace 100 años pero evidentemente han pasado 100 años y han cambiado muchas cosas y vivimos una realidad diferente y creo que reinterpretar o reverberar la Bauhaus en nuestros días tiene que tener un planteamiento claramente ecológico creo que la situación actual y no hablo solamente de esta pandemia que nos mantiene a todos conectados con el Zoom sino de la situación ecológica del planeta es la realidad a la que nosotros como creadores como diseñadores tenemos que enfrentarnos y ojalá seamos suficientemente creativos imaginativos y valientes como en su momento fueron los creadores de la Bauhaus para ponerle cara a los retos de nuestro tiempo así que ahora podemos hablar históricamente de objetos de arquitecturas de creaciones urbanas de la Bauhaus en su momento pero si nos centramos en los principios tenemos que hablar de materiales tenemos que hablar de fabricación y construcción local tenemos que hablar de fabricaciones que sean ecológicamente satisfactorias tenemos que hablar de energías renovables todos esos puntos tienen que entrar en nuestro diseño creo gracias Margarita sí indudablemente y yo no creo que la reflexión ambiental sea tan exclusiva de nuestro momento actual ya veíamos uno de los antecedentes de la Bauhaus que es el de San Kratz indirectamente ya sé que es en Inglaterra pero había una reflexión por parte de Roskin y de William Morris que tal vez les tocó vivir lo peor de la industrialización en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra les tocó vivir esta Londres que retrataba Gustave Dore en sus grabados completamente caótica llena de gente sobrepoblada y contaminadísima y yo creo que esa sería interesante esa perspectiva de explorar esa perspectiva que plantean ¿les parece? vamos con la siguiente la siguiente pregunta que ya nos mete un poco más en el tema de lo doméstico y es básicamente que miremos la relación entre el afuera y el adentro entre lo doméstico y lo urbano entre el interior doméstico y la casa y la ciudad ¿cómo podríamos pensar que se da esa relación? porque a ratos cuando uno mira en la producción del lavado house tal vez dice si hay una se vuelca la mirada no es esto no es exclusivo del lavado house pero se vuelca la mirada hacia el adentro hacia la casa por eso muchos autores hablan de que la modernidad se construye desde adentro en el caso del lavado house y otros momentos históricos y otros movimientos pero la pregunta es ¿cómo unimos estos dos extremos? ¿cómo se relacionan a ratos esa modernidad grandilocuente de la arquitectura con esa más más íntima más del día a día? si les parece en esta ocasión arrancamos con con Felipe si así es así es bueno yo revisando lo que hizo la lavado revisando desde dentro si si el plan de estudios de lavado house decía que había que tener unos cursos como de apreciación visual y luego fundamentalmente los talleres en los cuales había que trabajar con materiales lo más diverso vidrio piedra en fin lo sabemos para llegar al centro al medio del asunto que era la construcción muchos entendieron la construcción como la construcción de un edificio o de la arquitectura misma muchos fueron arquitectos no era la construcción de los objetos mismos la construcción del todo de todo lo que tiene que ver con el hábitat un poco la teoría romántica de Morris entonces diseñaron lámparas textiles cristalería tipografía objetos de uso y consumo como el teléfono la bicicleta en fin todo la bicicleta no pero todo lo demás que mencioné todo para el interior para para lo que pudiamos decir ahora como la arquitectura de interiores como el interiorismo desde el desde el punto de vista más obvio mobiliario por supuesto ¿no? entonces eh ahí se fue dando una una creatividad conjunta de de todos los dentro del hábitat y dejar como una especialidad como algo más allá de de un objeto de una copa de cristal dejar un edificio otra cosa el rompimiento del 33 para que salieran disparados todos los grandes arquitectos diseñadores y empezaran a pues sí a huir del del régimen y fueran a otros países empezó a dar otras otras circunstancias en Argentina que hasta la fecha la inmigración existe fue 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 muy rico esta aportación de de diseño de todo y de arquitectura misma a México vino Hannes Meyer Hannes Meyer contratado por el presidente Lázaro Cárdenas en turno eh y Hannes Meyer sentó las bases de la carrera de arquitectura e ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional y estuvo varios años en México finalmente no entendió la política mexicana del borrón y cuenta nueva y volvió dijo no yo esto ya no lo no es para mí volvió y así en otros países hoy Antonio mencionaba de un personaje que estuvo en Colombia yo quedé sorprendido en Costa Rica en la sede del Museo de Arte Contemporáneo hay una sección dedicada al objeto y el objeto es absolutamente abacaciano entonces yo creo que todo esto ha tenido una y la influencia no termina cuando veo lo que producen nuestros alumnos en nuestra universidad mexicana tapatía decimos para los que vivimos en Guadalajara veo que que la influencia continúa y continúa hacia los dentro más que hacia afuera hace recientemente en diciembre estuve en Canadá en Victoria en una escuela de de diseño fue un congreso de ICOF y quedé sorprendido que los alumnos siguen patrones aún bahuasianos y mira estoy hablando de Canadá y casi cien años después interesante margarita gracias felipe margarita si sigamos con la misma pregunta la cómo ves tú esa relación entre el afuera y el adentro felipe la ve muy desde el punto de vista de la construcción de los materiales considera que el objeto doméstico es paradigmáticamente bahuasiano cuál es tu perspectiva y fíjate con la tarea que me diste hace un momento de intentar representar a esta Europa central en la que vivo te contestaría coger una palabra del alemán que es también la lengua de la bahuas que es la palabra que o el decir crear es crear es para nosotros en castellano diseñar pero el verbo diseñar lo tenemos que entender en todo como cualquier creación artística es un diseño entonces si cogemos una escala de diferentes escalas desde la escala urbana pasando por la arquitectura la escala del objeto la escala del textil hasta la escala de la creación artística de las joyas para la Bauhaus y para por ejemplo las escuelas danesas de principios del siglo 20 no hay ninguna diferencia en la definición del creador o del diseñador los arquitectos son diseñadores los creadores de muebles son diseñadores los artistas joyeros son diseñadores si cogemos esa escala de medir entonces la relación entre lo doméstico y lo urbano es simplemente un cambio de escala por eso también muchos de los profesores y de los grandes nombres de la Bauhaus crean igual maravillosas arquitecturas que maravillosas sillas porque se trate de aplicar los mismos principios de realidad del material de conceptualidad a una escala diferente yo creo que eso a día de hoy es totalmente reverberable otra vez ¿no te parece César? me encanta tu aproximación hace poco estuve viendo un personaje no directamente relacionado con la Bauhaus pero el mismo escrito de la época digamos que es Henry Van de Velde diseñador belga y en una salita del museo de Hamburgo en el museo de artes oficios de Hamburgo estaba absolutamente todo lo que le había diseñado desde el vestido para su señora para su esposa hasta la cama y unos dibujos a las plantas arquitectónicas de edificios que había diseñado entonces me encanta esa aproximación de etimológica desde el crear en alemán que además es un espaldarazo de la formulación que tenemos del programa de diseño en la facultad en nuestra facultad gracias Margarita Ingrid ¿cuál es tu aproximación a esta relación? yo sé que tú últimamente has estado trabajando mucho con temas de mirando interiores pues a partir de firmas sobre todo pero sé que tienes muchas muchas indagaciones al respecto y pues obviamente a lo largo del proyecto te has venido involucrando mucho más con el adentro además no sé si a veces me equivoco y pienso que los arquitectos piensan más del afuera que el adentro seguramente estoy muy equivocado no creas es decir veo que es un vicio que sigue existiendo creo que es una lucha que damos desde las escuelas de arquitectura para entender que a mí me gusta usar un aforismo liquidomiseriano ya que estamos en un contexto suizo entonces pues dice que la arquitectura es como una bomba como una burbuja de jabón perdón que nace desde el interior hacia el exterior y es una metáfora que a mí me gusta mucho usar con mis estudiantes porque muchos de ellos llegan con la percepción de que la arquitectura es una escultura gigante que simplemente después le vamos a abrir una puerta y listo obviamente eso tiene unas implicaciones importantes y necesarias dentro de la construcción de paisaje urbano que más adelante yo creo que llegaremos a ese punto pero digamos que la gran apuesta es como hacemos sensibilizar a los estudiantes y a los arquitectos digamos ya en pleno ejercicio que la arquitectura es un arte espacial y lo doméstico tiene que ver con esa construcción del interior yo cuando lanzaste la pregunta me quedé pensando y pues como tengo una cabeza muy arquitectónica creo que ha sido uno de los grandes desafíos de trabajar en Bajos Reverberada y es el tema de la interdisciplinaridad no solamente con el diseño sino también con las artes salirme como de esa lógica medio cartesiana de la arquitectura en la cual yo fui formada pero la respuesta más obvia que se me vino entre la relación sobre todo ciudad y casa que creo que es el ámbito que nos rodea pues es el tema de la puerta y la ventana que creo que son dos grandes temas de la modernidad la primera como umbral y la segunda como escenario ambos elementos marcan una relación muy distinta con el afuera pues como yo lo entiendo por lo menos y creo que es una aproximación más bien poética pero la puerta actúa como un filtro de lo que no entra a la casa y esto se ha hecho muy evidente en estos tiempos pandémicos con el ritual que antes se da ahora cuando llegamos de la calle y que tenemos que despojarnos de una serie de elementos mientras que la ventana pues abre horizontes de urbanidad en los recintos más íntimos puesto que pues esta respuesta es un poco relativa a la que estoy dando porque tanto puestas como ventanas propician condiciones muy relativas dependiendo de un contexto geográfico que ya ha mencionado Margarita entonces no es lo mismo si hablamos de esa relación urbana mediada por la puerta en el litoral caribe colombiano o en otras ciudades de clima cálido donde la vida de barrio se da en la puerta y si por ejemplo ya vamos al ámbito de lo más íntimo y miramos las ventanas en la arquitectura osmaniana de París que son chiquiticas que son verticales que están enmarcando además por las estreches perdón de las calles casi que nos ofrecen es un retrato del vecino enfrente entonces prácticamente sirven es para coquetear entonces hay una relación muy diversa dependiendo de las cualidades físicas de esos elementos pero bueno digamos que en principio esa sería una de las relaciones más obvias entre ese ámbito de lo doméstico y la conexión con lo urbano pero pues la domesticidad perdón en este contexto de las reverberaciones tiene que ver mucho con la manera como lo entendemos en el contexto local y no sé si me es posible compartir pantalla ¿puedo compartir una imagen? claro que sí ¿puedo físicamente? estoy tratando estoy tratando aquí de abrirme rápido no sé si ya tienen ya pueden ver ya está perfecto entonces pues como les comentaba quiero remontarme a este ejemplo específico para ilustrar el valor práctico y simbólico de la puerta y la ventana como unos lugares de contacto y de interpretación entrese adentro y esa afuera esta es una casita que pues a simple vista parece como un copus propusiana parece como muy bauhausiana pero es de un arquitecto colombiano que poco tuvo contacto directo con la bauhaus estoy refiriéndome a Guillermo Bermúdez es una casa en el norte de Bogotá y mucha de la arquitectura bogotana de los años 60 ha sido en ocasiones catalogada como muy hermética en su relación directa con la calle que es un gesto excluyente y elitista si se quiere en contraste con pues la intimidad y todo ese paisaje que se desarrolla en sus interiores entonces arquitectos como Bermúdez o como Fernando Martínez Sanabria que creo que tengo por acá también pues se dedican un poco a eso de su arquitectura a hacer mucho más fuerte ese vínculo visual no con la ciudad inmediata sino con una naturaleza controlada y otros arquitectos del siglo XX y a lo largo del siglo XX en América Latina desde Oscar Niamaya hasta el propio Rogelio Salmona pues han optado por enmarcar grandes hitos en el paisaje urbano y es curioso porque son hitos que nacen de la naturaleza y esa es una estrategia recurrente incluso del propio Lequeo José que estaba mencionando anteriormente y no debe ser coincidencia en nuestra América Latina considerando pues su geografía escarpada y que el paisaje urbano en muchas de nuestras grandes urbes pues está digamos sazonado por esa presencia de los terros tutelares en el caso de nuestra Bogotá para quienes estamos aquí donde se origina buena parte de las señalas y creo que pues mucha de esta arquitectura que denominamos como moderna propone esta domesticación de los espacios íntimos mediante una estrategia de contraste que es esa apertura a la naturaleza distante y pues voy a parar aquí de compartir un segundo ya para terminar de responder esta pregunta porque siento que me estoy extendiendo quisiera agregar que en una columna de opinión quizás muy ingenua que yo pues escribí al comienzo de la cuarentena en el portal de noticias de los Andes yo afirmaba que paradójicamente lo que había sido una de esas grandes batallas del movimiento moderno y de los Siam se había desdibujado tras esta cultura del aislamiento y me estoy refiriendo al traslado de algunas dinámicas privadas a instancias intermedias en grandes agrupaciones que eran la extensión del hogar es decir equipamientos como comedores bibliotecas y lugares para el ocio desde marzo pues hemos visto como Margarita también lo mencionaba hace un momento nuestra urbanidad se ha venido quedando reducida a una ventana pero no es la ventana aquí de mi ventana de mi cuarto sino la ventana de Zoom donde participamos en conversaciones como esta o hasta en conciertos virtuales pero también es a través de esa ventana y sobre todo a través más bien del computador y de esta camarita que estoy tapando acá por ejemplo que la ciudad nos observa donde quedó sucia y todo la ciudad nos observa y se intromete en nuestra intimidad ¿no? hasta hemos visto los baños de algunas personas en videos muy curiosos pero que son como anécdotas muy pesadas de la vida real que nos trae esta cuestión de la virtualidad entonces pues simplemente yo no creo que su sitio haga cela esto matará aquello como dictaminaba Víctor Hugo con relación al libro y a la edificación pero sí que de alguna manera este tema de la virtualización de buena parte de nuestra vida ciudadana normaliza una práctica que prescinde del espacio físico para desarrollar conexiones con el mundo exterior y eso ahonda más la separación material entre lo doméstico y la ciudad yo creo que yo creo que tu próximo artículo para el malpensante tiene que ser sobre esa relación poética entre adentro y afuera a través de la puerta y la ventana me parece bellísimo súper bachelardiano eso si Andrés da luz verde le hacemos listo Antonio lo mismo adentro afuera la relación tu micrófono es apagado tienes apagado el micrófono lo tienes en mute el micrófono ya listo bueno yo abordo el tema de la vinculación a partir del sujeto y en esto pues me remonto al origen mismo de la Bauhaus que es muy reciente históricamente a a 1917 la revolución hablando precisamente de del reconocer un nuevo sujeto social que no ha sido caracterizado ese sujeto social que no ha sido caracterizado del cual se ocupa la Bauhaus es básicamente un artesano que pues era autónomo tenía su vivía de lo que él hacía con sus manos y con los materiales que tenía y se transforma a partir de este fenómeno de la industrialización en un en un obrero dependiente en un obrero asado y esa condición de ese nuevo sujeto yo considero que hace que la Bauhaus la red la tome como un abordaje precisamente y y analiza esa situación de este nuevo sujeto y es cuando obviamente ahí hay un vínculo estrecho con lo popular o digamos con la y en gran medida con lo doméstico y en lo doméstico hay que destacar que la Bauhaus dentro de su digamos incorporación que en cierta forma es novedosa a la mujer como parte digamos de su grupo de alumnado inclusive estando la mujer allí adentro en el europeo que es mucho digamos más abierto que lo que puede ser América Latina en su momento estas mujeres tuvieron que abrirse en paso digamos muy fuerte allí ¿cómo vinculo esto obviamente con América Latina? para mí América Latina siempre va a ser un referente o sea yo soy de aquí tengo que ver las cosas desde acá entonces ¿qué pasa? aquí digamos por ejemplo la primera mujer que se gradúa en la facultad de la Universidad Nacional fue en el año 45 de esa recogida enseñanza pedagógica que trajo Leopoldo Rotter y ella también tiene que salir de Colombia porque pues obviamente la 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 abujar y no pudo expresarse como arquitecta ella vuelve después pero digamos que Luz Amorocho tuvo que salir del país porque aquí el contexto es muy diferente al contexto como se lee en Europa y aquí lo articulo con lo siguiente en ese momento y aún todavía en América Latina el contexto de la mujer en el mercado del trabajo en el mercado del de la misma sociedad aún sigue marginado y obviamente pues digamos entender entender esa domesticidad en América Latina está muy estrechamente ligado con la mujer en tanto digamos es objeto de ocupación digamos de 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 los abordajes digamos en esa época e inclusive ahora y por tanto digamos como objeto que algo lo que hablaba Felipe el objeto producción de objeto palo doméstico no fue el gran fuerte aquí en en América Latina y en Colombia principalmente y centro algo lo que yo había comentado al comienzo y es que se centró en la producción del hombre del hombre como como género era básicamente la arquitectura porque en esa época inclusive 30 años después de de haberse fundado a la universidad la facultad de arquitectura obviamente la la importancia del de la del trabajo del hombre la arquitectura era marco se marcó muchísimo entonces digamos que para mí ese vínculo es el sujeto y para mí digamos la Bauhaus como punto de abordaje siempre lo he visto desde ahí digamos arquitecto pues tengo una una el tema de la sociología me embarga y pues no puedo ver las cosas desde otro punto de vista como tal y allí digamos termino con lo siguiente también la estética de la Bauhaus es una estética de la modernidad que chocó en Colombia o en América Latina con una estética popular que está presente entonces son dos cosas que muy difícilmente se engranan y con la gran dificultad que aquí pues no traducimos a veces no no hacemos asimilación de elementos estéticos por ejemplo en el caso de la Bauhaus en la producción de objetos sino que hace básicamente es es tomar los sin hacer un estudio mucho más sustento entonces yo pues lo dejaría así digamos César en cuanto a mi comentario de tu gracias Antonio tenía mucha curiosidad de oír justamente no Antonio el arquitecto sino Antonio un poco el arquitecto sociólogo también porque porque sabía que que nos ibas a aportar nuevos elementos estás hablando de la construcción de un nuevo sujeto social y Ingrid articulaba muy poéticamente a través de la puerta y la ventana esta relación entre la dentro y afuera tú lo articulas a partir del sujeto de las particularidades de ese sujeto moderno que pues realmente todavía no es moderno en nuestro contexto sino que es un un ser en transición una identidad en transición de lo cual se derivan esas estéticas chocantes indudablemente y con el tema de género creo que es interesante porque nos podemos empatar perfectamente con la siguiente pregunta y que tiene que ver justamente con con género y domesticidad y es la siguiente porque porque creen ustedes que el tema de lo doméstico durante mucho tiempo ha estado mirado un poco de lado en la historia de las artes en general no vamos a decir que la arquitectura del diseño sino en general el diseño no tanto aunque también yo diría también se ha mirado un poco ¿creerían ustedes que hay una hay una hay una cuestión de género también porque lo doméstico se considera el ámbito de lo femenino de la mujer o ¿qué otras consideraciones puede haber allí para que este ámbito de lo doméstico no haya ocupado la centralidad de la producción historiográfica durante mucho tiempo? ahora no estoy diciendo con esto estaría desconociendo el trabajo de muchos historiadores de María del Pilar López que fue profesora mía por ejemplo que ha trabajado tanto sobre el entorno doméstico y el entorno doméstico en la colonia en fin varias otras que podría mencionar rápidamente pero no simplemente lo voy a dejar enunciado pero insisto en la pregunta ¿por qué creen ustedes o qué factores creen ustedes que ha mirado ha mediado la mirada sobre lo doméstico? arranquemos con Felipe que lo veo así me preocupa oírte tan callado no, está bien digo es curioso pero bueno habría que que hacer un tanto cuanto una revisión histórica para eso pero en nuestros países al menos en el mío me refiero a Latinoamérica en el siglo veinte del año cincuenta hacia atrás es muy poca la participación femenina en las universidades muy poca actualmente tengo que ya está mi micrófono actualmente cada semestre o cada año veo en mi universidad y veo en mi lista de asistencia la lista de asistencia es treinta veinticuatro mujeres seis varones y cuando esto termina egresan veinte mujeres y los seis varones y después en el ámbito profesional están trabajando tres mujeres y seis varones entonces yo digo cómo entonces porque estuvieron en la universidad cinco años era un pasatiempo era un hobby o qué es lo que sucede sin embargo en los últimos veinticinco años por supuesto que la mujer la profesional en mi en mi caso arquitectos arquitectas diseñadores diseñadores han venido ocupando un papel preponderante incluso desde el punto de vista histórico y estudioso de la Bauhaus hasta hace muy poco siempre el estudio y las glorias baukassianas se referían a estos grandes monstruos como los que conocemos si y poco se hablaba de Gertrude Grunov de Gunther Stolz de Lily Reg de Annie Albers de Liz Felling en fin poco se hablaba de ellas ahora se habla mucho más y ahora se llevan a cabo incluso hace unos años hace un par de años en el Hotel Camino Real en México se descubrió que en los sótanos había un textil enorme de 3x3 más o menos de Annie Albers lo hizo en el 80 me parece estuvo expuesto estuvo en algún en el hotel más importante de la Ciudad de México en el Hotel Camino Real después alguien dijo y esto que es fue a la bodega y se estaba pudriendo ahora se ha rescatado y han traído especialistas en la restauración y ahora ya está y se ve magistralmente como Annie Albers se inspiró en detalles prehispánicos en Teotihuacan y en otros lugares mexicanos así mexicas para elaborar esto en un periodo corto que ya estuvo en Ciudad de México bueno es un paréntesis acerca de una de de una alumna profesora de bathhouse digamos pero pero también es que en nuestros países latinos digamos es evidente que llevaba la batuta el varón y la mujer estaba en casa digamos ahí nomás ahora cuál es la casa si la casa es es un dormitorio pero me parece que eso lo podría yo mencionar más en la siguiente intervención perfecto feliz gracias puedo decir yo tengo unas imágenes tuyas eso te iba comentando podría decir si en la próxima intervención pudiera estaré pendiente independientemente lo que esté diciendo simplemente y yo pudiera decir algo al respecto ¿te parece? espero que la respuesta vaya vaya un tanto por ahí por lo que tú preguntabas está bien nos dan muchos elementos de discusión Felipe gracias le voy a dar la palabra ahora a Antonio estoy deliberadamente dejando a Margarita e Ingrid para el final de esta pregunta vamos a hacer una batalla yo vinculo vinculo esta respuesta con el anterior pero desde otro punto de vista y es básicamente que este cuestionamiento que mencioné al comienzo el cuestionamiento que suscita la Bauhaus en América Latina y sobre todo en Colombia el cuestionamiento de la historia como tal y de una historia la cual obviamente hemos ido mal escribirla pues es que digamos allí ese discurso moderno que digamos que es brutalizante obviamente también contradictorio pues digamos choca aquí en América Latina con con un discurso que 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 es algo difícil de expresar la modernidad de alguna forma desplazó al feudalismo y ahí se impone en los últimos cuatrocientos quinientos pero cuando esa modernidad en la época de la Bauhaus hablamos de comienzos del siglo XX llega a América Latina aquí todavía estamos en un contexto feudal aquí todavía hay patriarcas y hay gamonales de pueblo inclusive están todavía ahí hoy siglo XXI y estos y esta relación obviamente es la que yo les comentaba a ustedes que que engrane uno podría decir y Ingrid lo comentaba con nuestros compadres allá en la costa caribe ellos dirían la Bauhaus no pegó en América Latina no pegó del todo y pegó fue a partir de un discurso muy elitista y quiero decirlo elitista en el sentido de que es un grupo muy de personas que obviamente tenían vínculos con Europa en términos académicos en términos familiares lo que fuera digamos que tenían esa 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 pero realmente la gran masa desconoce eso y entonces uno cuando habla de lo doméstico difícilmente puede establecer una 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 situación y otra porque lo doméstico inclusive aquí en Colombia en América Latina todavía en cuanto a la construcción de objetos o a la utilizar utilizamos cosas que no necesariamente tienen una relación con 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 la Bauhaus cuando muy coloquiales pero el ejemplo digamos tiene que ser dramático hay muchas en muchas inclusive yo utilizo muchos para mí para la cocina y a veces cuando cocino utilizo la cuchara entonces pues digamos que eso todavía es ver el trabajo del artesano hoy en pleno siglo 20 21 en el caso de la Bauhaus pues obviamente como implica la sofisticación de ese proceso de fabricación del objeto mismo y lo transmite a partir de unas diferentes estéticas obviamente modernas ya digamos aterrizando el tema de 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 cómo eso puede tener una lectura vigente hoy y cómo se puede leer y cómo se puede tener la educación lo veo todavía muy 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 lejano salvo lo que ya hemos comentado desde la desde la pedagogía desde la arquitectura desde la hacer ciudad pero digamos todavía hay unas capas de la sociedad que no ha logrado digamos el discurso o por lo menos la imagen y el objeto mismo desde la utilización misma del objeto cotidiano a la sociedad aquí en en América Latina y digamos que y ahí tengo pongo un ejemplo digamos para con esto digamos podría yo terminar la gran cantidad digamos de población indígena que caracteriza a América Latina y esa población indígena obviamente si bien obviamente que hoy por internet por todos los medios conocemos y podemos tener acceso a la información ellos no son bauhasianos y obviamente tienen una gran digamos eh eh frente a eso y ya lo mencionaba Felipe Felipe lo comentaba ahora precisamente de cómo esa se puede hacer esas traducciones o cómo se pueden hacer esos engranajes que yo creo que son los que han hecho que en lo cotidiano y inclusive en lo doméstico podamos tener una manifestación muy fuerte de la Bauhaus en América Latina y y y en Colombia digamos que eh yo hablo del feudalismo y que con esto termino por hacer antes hacer una referencia porque es que puedo estar digamos señalado en este momento pero hablando compañero no el feudalismo obviamente eh diagnosticado por filósofos y sociólogos eh latinoamericanos principalmente destacaría a 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 peruano donde hablaba que la 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 el problema de América Latina no está en relación con la modernidad no está en relación a la industria este ligado con la tierra y obviamente ahí lo vinculo con el tema de nuestros pueblos indígenas que todas son una digamos resistencia llamémosla en buen sentido de la por favor del sentido que puede ser un poco peyorativo de eso con eso terminaría César sí señor perfecto Antonio muchas gracias creo que trae esa colación muchos temas eh esenciales ya habías traído colación del feudalismo también implícitamente creo que ahorita estabas haciendo referencia a las estéticas chocantes que ya habías mencionado antes eh efectivamente esas estéticas chocantes dejaron por fuera una cantidad de 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 elementos vernáculos casi que automáticamente quedaron condenados y quedaron por fuera ese discurso de la modernidad pero paradójicamente lo que muchas veces se habla lo mencionabas ahorita tú también Felipe es como eh los Albers por ejemplo eran unos grandes apasionados del arte prehispánico y coleccionistas de una colección todavía la fundación Josefiani Albers muy impresionante de arte prehispánico y pero curiosamente es el sujeto el que no entra dentro la estética encaja de alguna manera ese minimalismo esa ortogonalidad esa eficiencia en el uso de los elementos de los principios y elementos del diseño pero el sujeto es el que no encaja el sujeto es el que queda dislocado bien vamos con Margarita que una vez más nos 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 va a hacer este ejercicio de contrapeso un poco la mirada voy a intentar reverberar desde esta parte de la reverberación y lo primero que quería decir que a lo mejor suena un poquito brutal y me excuso de entrada pero cuando cuando les oigo hablar de Europa en estos en estos puntos por ejemplo del valor de la mujer o del papel de la mujer en la Bauhaus o el valor y el papel de la mujer en la sociedad les oigo hablar con un respeto que voy a definir como de poco merecido en el país en el que yo me siento las mujeres tuvieron derecho al voto en 1971 1971 no es cierto que el valor y el papel de la mujer en Europa o bueno a lo mejor sí que es cierto pero yo no lo veo así no veo que realmente las diferencias de continente tengan una brecha tan grande en los problemas sexistas que tiene nuestro planeta si volvemos a la Bauhaus cuando la Bauhaus se funda en la República de Weimar resulta que es la República de Weimar la que les da voto a las mujeres en Alemania por primera vez y la que les permite ser profesoras por primera vez y tal y como estaba contando Felipe en la misma Bauhaus el número de alumnas fue siempre desde el primer semestre superior al número de alumnos pero que pasa luego con las profesionales yo creo que es una realidad que tenemos que asumir y entre todos cambiar para conseguir una sociedad socialmente más lógica a nivel menos sexista ¿te parece buen comentario César de equilibrio sobre la cuestión? Sí muchas gracias porque a veces tenemos un poco en la tendencia a pensar que efectivamente aquí todo es más tremendista sí yo creo que esa tendencia yo también con mi parte española que es mucha y es genética también la reconozco yo creo que en España también se tiende a mirar a la Europa central con esa admiración de todo funciona mejor bueno bien puede que en ciertas medidas haya cosas que funcionen mejor pero hay temas que son generales y son generacionales y son globales y tenemos que trabajar entre todos para conseguirlo una vez establecido eso yo quería decir que desde mi punto de vista como creador como diseñadora suiza existe todavía ese machismo y ese control del mercado laboral y esa brecha en los salarios y esa pena de ver que en nuestras universidades yo he sido profesora en la ETA durante años aquí en Zurich y a pesar de que se forman tantas chicas luego miras y al cabo de 10 años pues ha habido una parte muy importante de esas chicas que han renunciado a su trabajo por formar una familia por criar unos hijos exactamente lo que estaba contando Felipe y creo que eso hay que tomárnoslo entre todos en serio y hay que buscar soluciones bien Margarito muchas gracias Ingrid bueno César pues ah bueno dale adelante sigue sigue para cortar un poco sí te iba a decir que me estoy sintiendo muy nerviosa en este momento porque siento que es la pregunta para ser impolítica ¿qué? políticamente incorrecto y después de todas estas después de todas estas sí después de todas estas respuestas que he escuchado fantásticas pues dan ganas como de contestar y todo pero también quería volver un poco a contestar inclusive tu propia pregunta cuando hablas que el tema de los domésticos se ha mirado un poco de costado pues obviamente yo lo estoy viendo mucho desde la historiografía de la arquitectura y tú me decías que ha sido un tema central y lo ha sido en la historia del siglo XX apuntado a temas como la transformación de la vida doméstica desde obras paradigmáticas de la modernidad eso sí hay que decirlo claramente y ahí es donde las mujeres podemos entrar a poner el dedo en la llaga que justamente se ha hablado de las grandes piezas de arquitectura de Mies van der Rohe del propio de Ciorbusier de Álvaro Alto de Opius o Broya por no ir muy lejos pero pues siempre hombres cuando hay mujeres ahí digamos como Lili Hay y otras tantas dentro del mismo contexto de Bauhaus que son fundamentales y que la historiografía pues está empezando a reconocer recientemente pero justamente mi trabajo reciente se ha tratado de eso de incluso dentro del contexto Bauhaus reverberada como de tratar de reivindicar una historiografía no canónica donde sí se reconoce todo eso entonces creo que por eso tu pregunta desde tu punto de vista puede ser cuestionable es decir tocaría para no exactamente decir desde dónde es que estamos mirando tangencialmente el tema de la domesticidad incluso pues ya Antonio desde la sociología desde su vena sociológica nos ha mostrado que es un tema que si bien no desde el ámbito de la modernidad entendida en el contexto digamos convencional de un movimiento que llega que no estoy tan de acuerdo con que un movimiento llega y creo que más adelante tocaremos algo de esos puntos pero creo que ese tema de las modernidades en lugar de una modernidad pues es bastante álgido y bueno ya discutiremos pero volviendo un poco a la cuestión pues creo que desde punto de vista asociado a digamos las culturas locales tiene que tiene una vigencia enorme incluso cuando lo miramos desde un punto de vista más técnico temas como la vivienda mínima hoy día sigue siendo un tema pues central dentro de muchas discusiones disciplinares de la economía del derecho de la misma psicología y no solamente es una cuestión asociada pues a todo lo que la pandemia nos está haciendo pensar nos está haciendo volcar los ojos a nuestra domesticidad que es un interés que tiene que ver con la urbanización o la urbanidad acelerada de nuestra raza humana que cada vez está más concentrada en los urbanos y también de una serie de factores cualitativos que juegan a la hora de enmarcar la producción de vivienda en los grandes proyectos de gobierno lo que yo sí puedo decir es que en el ámbito latinoamericano el tema de la domesticidad como una sinergia entre arquitectura y diseño creo que eso ya lo han mencionado se ha considerado mayoritariamente como un tema de élite que yo sepa no hay tantos estudios que enfoquen en esa simbiosis entre vivienda económica y por ejemplo el diseño de producto el diseño de los muebles pero al pensar en ese maridaje arquitectura y diseño normalmente uno se le vienen a la cabeza nombres rápidamente que obviamente se tienden a enmarcar dentro de este estereotipo del hombre blanco de élite entonces en Colombia por ejemplo Jorge Arango Sanín o Fernando Martínez Zanabria que acabo de mencionar ambos excelentes diseñadores y arquitectos de hecho Fernando Martínez Zanabria tuvo dedicada una exposición el año pasado en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter o en Argentina por ejemplo el caso de Jorge Ferrari Ardoi y Juan Curchan el grupo austral Brasil digamos se sale un poco de los esquemas con la figura de Lina Bobardi pero es curioso porque también en otro Bauhaus Talk en una de las discusiones que tuvimos después de una de nuestras intervenciones pues hablamos de lo paradójico que resulta justamente la actuación de Lina Bobardi que ha sido como la heroína reciente de la historiografía pero pues también por esta anclar su producción en el sentido de lo público y aquí aprovecho para compartir otra imagen simplemente de ilustración porque me cuesta hablar de este tema sin mostrar imágenes ¿no? Ay perdón creo que compartí compartí un powerpoint ¿sí? Sí compartí con el PADF pero no importa puedo irme rápidamente bien era esto era esto lo que quería ir mostrando ¿no? Lina Bobardi digamos muy anclada en el sentido de lo público por un lado en obras como esta que vemos a la izquierda el Sesc y Pompeya con su aprendizaje en las expresiones populares nordestinas ahí mismo lo vemos ¿no? pero también en su producción gráfica y de mobiliario y el contraste con una visión mucho más amigarrada que representa la organización de su propia casa en Morumbino que aquí la vemos claramente organizada binuclearmente pero no es lo binuclear al estilo Marcel Brolla sino una segregación racial por un lado porque la servidumbre es negra y por otro lado pues obviamente de clase porque esta cuestión de la esclavitud ha estado anclada en la sociedad del sur este brasileño hasta hace muy poco realmente inclusive pues un tema que sigue siendo ágil ¿no? entonces pues para hacer honor a Felipe y él me va a corregir si yo digo aquí alguna vez realidad pero aprovechando esta presencia mexicana yo creo que una de estas excepciones en las que el diseño se puso al servicio de los espacios domésticos de las clases menos privilegiadas fue justamente la colaboración de Clara Porset con Mario Pani y todo el equipo encargado de proyectar y ejecutar el conjunto presidente alemán que tenía aquí también listo ¿no? en el entonces distrito federal y que fue una experiencia pionera en la vivienda obrera de alta densidad ¿no? pues obviamente Clara sabemos que tenía colaboraciones en otro tipo de encargos esta vez de élite ¿no? con grandes nombres de la arquitectura de autor verán que yo muchas veces esquivo hablar de arquitectura moderna porque prefiero tener un debate mucho más centrado en el contexto de modernidad pero bueno eso es otra cosa ¿no? y entonces Clara pues evidentemente con sus relaciones con Barragán con Juan Sordo Manalén en fin pero pues no podemos negar la importancia de esta experiencia pionera ¿no? no en vano ella y su esposo Javier Guerrero habían participado en el concurso de vivienda económica en el BOMA en el 50 junto a quien fuera su digamos socio en un momento Michael Van Buren ¿no? y esta firma diseñó domos que también proporcionaron muebles interesantísimos que vendrían a ocupar otra experiencia de Mario Pani en vivienda masiva digamos vivienda destinada a las clases medias que está Telolco voy a parar de compartir aquí rápidamente para ir cerrando mi intervención pues ya creo que se ha hablado mucho del tema del centenario y ya pues Felipe mismo habló de la reivindicación de algunas mujeres ¿no? el tema de género pues ha venido a tocar aspectos muy importantes pero yo creo que el caso de esa reverberación y quiero insistir en que cuando hablamos de reverberación no hablamos de imitación o implantación de la Bauhaus sino justamente es un término provocador para hablar de cómo el rebote nunca supone el mismo sonido hay una deformación y eso es lo que nosotros queremos ver y en el caso particular de Lina Ovardi o de personas que tuvieron un contacto más directo con Bauhaus como Clara Porcet pues obviamente un contacto muy cercano con los Albers la propia Annie Albers que acaba de mencionar Felipe ¿no? todas ellas pues desde su trabajo particular desafiaron el rol de las mujeres sí como productoras en el diseño pero también como protagonistas del ámbito doméstico que era lo que estaba mencionando hace un momento Antonio y es esta idea que retrata muy bien Beatriz Colomina en un texto que se llama La domesticidad en guerra muy interesante donde cuenta acerca de Pat Nixon la esposa del presidente Nixon en los Estados Unidos en este contexto de la guerra fría digamos toda esta cultura de la domesticidad norteamericana que retrataba a esa ama de casa sofisticada o sea no solamente la consumidora de objetos la mujer elegantísima digamos también que ahora tiene tiempo para arreglarse divinamente para su marido y creo que la figura de estas mujeres también desafía esa condición Listo yo aprovecho para lanzar una cuña a propósito nuestro próximo evento que va a ser un podcast viene con una charla justamente un poco más a profundidad sobre Clara Porset y sobre Michael von Buren con la historiadora Anelena Malet historiadora mexicana que ha sido justamente la que ha estado encargada de la recuperación de esta memoria y de un poco balancear la ecuación en el caso de Clara Porset en algunos de los otros eventos anteriores también hablábamos de cómo una silla emblemática de la obra de Clara Porset durante mucho tiempo fue atribuida a a Luis Barragán justamente bien me queda una pregunta pero nos queda también muy poquito tiempo entonces lo que les voy a proponer es una respuesta de un minuto ¿está bien? en donde tratemos de sintetizar yo sé que perdón que los los afane el tiempo es corto en televisión como decía Gloria Valencia de Castaño la pregunta es la siguiente y tiene que ver con muchas de las cosas que veníamos que ustedes comentaron en esta última respuesta y es y tiene que ver con lo regional y ahí acudo a las particularidades regionales de cada uno de los panelistas que respondan desde su perspectiva ustedes consideran que podemos hablar de identidades modernas en bloque con respecto a lo doméstico y les cuento de dónde sale esta pregunta la pregunta sale de un permanente contacto durante los últimos años con mucho material de investigación en donde lo doméstico parece ser retratado de la misma forma en Italia en Alemania en Chile en Argentina en México y en Brasil y en Venezuela y en Colombia en todo lado parece que fuera la modernidad una sola desde el punto de vista de lo doméstico ¿no? todas las revistas en todo lado tienen secciones del buen vivir de cómo ser moderno de la ama de casa moderna etcétera en todas eso es como una gran sinéctoque de alguna manera desde lo más pequeño hasta lo más grande hasta la en fin parece repetirse el discurso entonces un minuto y perdón que le estoy pidiendo una respuesta de un minuto y estoy haciendo una pregunta de cinco pero ¿existen esas diferencias regionales en la forma de entender lo doméstico o se puede pensar en particularidades regionales? si quieres arranca tú Ingrid listo pues esto se conecta nuevamente con esta discusión de la modernidad y las modernidades que estaba comentando hace un momento y es que creo que siempre es necesario hablar de múltiples modernidades para entender si existen o no tales particularidades entonces esa idea de modernidad como un discurso unitario vinculado a los procesos de modernización pues creo que ya ha sido ampliamente cuestionada por muchos autores por lo menos desde el ámbito de la historia de la arquitectura y el diseño en particular de la arquitectura con todos los escritos de Marina Weissman y su crítica de esa visión centro-periferia en los años 80 entonces creo que desde México hasta Argentina se han configurado diferentes definiciones de lo que son nuestras modernidades las modernidades tardías las modernidades apropiadas eso creo que es cuestionable desde el digamos pensar mismo en estos discursos unitarios en que nos sentemos en una única modernidad yo dejé de creer hace mucho tiempo en esa idea de proyecto homogéneo incluso desde el propio término América Latina porque hay muchas Américas Latinas y no es solamente una super América Latina como una raza cósmica como lo dibujaba Joaquín Corres García con este famoso dibujo del mapa invertido que se volvió un cliché y se volvió como una bandera y realmente es desentender esta cuestión de digamos una América Latina en la cual yo he venido reflexionando a raíz de otro proyecto de investigación que tengo cada vez con una mayor convicción de que existen sí unas venas estructurantes y aquí no necesariamente me refiero a las venas abiertas de Galeano de América Latina sino más bien a particularidades digamos cosas estructurantes que van siendo unas particularidades que nos definen mucho más que esos aspectos que nos vinculan entonces esta idea para ilustrarla mejor yo quiero ejemplificarla citando un pequeño texto un arquitecto paraguayo Javier Corbalán donde él se refiere pues a su tierra natal es Paraguay la tierra guaraní como un inmundo es decir como un territorio cultural que está por fuera de los límites del mundo oficialmente conocido de lo que nosotros llamaríamos hoy día una aldea global esto es un spoiler de un paper que estoy escribiendo hasta ahora para una conferencia en Frankfurt ahorita en noviembre pero allí yo afirmo que cuanto más he viajado por América Latina más descubro esos pequeños inmundos que están no contados en las historias oficiales y son los que definitivamente pues determinan esos hábitos y que moldean nuestra domesticidad y las particularidades de nuestra domesticidad entonces un ejemplo muy interesante aquí otra vez voy a compartir una última imagen muy muy rápido y es esta que yo creo que ya la habían alcanzado a ver por ahí si están viendo a un momento ok lo que está allí es Frey Mamani un arquitecto controversial interesantísimo con estos cholets en Bolivia cuyo estilo contesta las aspiraciones estéticas occidentales pero además el ritual mismo de posesión de esos cholets comienza con un bautizo que poco tiene que ver con sus vecinos andinos y si mucho con Japón por ejemplo paradójicamente entonces creo que esa cultura aspiracional a una estética prístina que viene muy desde una lectura occidental es contestada por este tipo de intervenciones que son mucho más frecuentes en esos pequeños inmundos y pues obviamente hay otro tema que marca drásticas diferencias respecto a nuestra identidad y a la manera como habitamos el espacio y es nuestra relación con la comida y simplemente quiero dejar en el aire un tema muy interesante pues es una reflexión que a mí me surgió cuando me fui a vivir al Brasil y es como esto moldea nuestra domesticidad pero como era diferente a como yo estaba acostumbrada a comer y a relacionarme en mi casa con la comida entonces en Brasil como se usa intensamente la cocina todo el tiempo como se ocupa la cocina los tiempos de sentarse a la mesa las maneras y los artefactos para distribuir la comida todo eso creo que hace que Sao Paulo por ejemplo esté mucho más cercano de Roma y de Lisboa que de estados del norte del Brasil como Amapá o Roraima entonces creo que simplemente es una invitación para quien quiera explorar el tema de la domesticidad y el moldear físicamente esos espacios y esos objetos que la determinan a través de la comida pues sería fantástico porque además pues yo creo que aquí ya me pasé el minuto perdón pero ya estoy cerrando esa domesticidad que dibuja otros continentes no estamos hablando de América Central o América Andina y América Cariba sino que sabíamos hablando de un continente latanero un continente definido por el maíz que creo que eso nos vincula mucho más con México que en algunos vecinos cercanos o como el continente pacífico y sus frutos del mar creo que es una reflexión ahí que está está para quien la quiera desarrollar bien Ingrid gracias lo mismo Antonio la misma pregunta un minuto voy a compartir tus imágenes bueno es un poco intentaré sintetizar lo siguiente la Bauhaus para mí hoy en día es un producto cultivo a partir de una necesidad social y esto nos pone algo lo que hablaba Ingrid y es que obviamente la modernidad siempre que si bien se puede reflejar como un discurso homogéneo hoy en día es una situación totalmente casi que una días por hacer atomizado y terminaría diciendo es que de todos modos en América Latina o en esas Américas Latinas que hablaba Ingrid de todos modos de adorno que decía la modernidad es un proceso y un proyecto incompleto y creo que eso es el reflejo de lo que hemos obviado aquí en Colombia y en esas Américas Latinas que habla Ingrid espero no haberme pasado el minuto Estuvo perfecto Antonio muy bien muchas gracias lo sintetizaste muy bien listo Margarita Bueno pues lo voy a intentar yo también pero lo del minuto es de verdad complicado yo creo que como creadores como diseñadores como arquitectos nos movemos en ese balance entre lo que es global los seres humanos nos tienen en todas partes las mismas necesidades y al final nos parecemos todos muchísimo los unos a los otros no solo genéticamente el balance entre esa globalidad de nuestra especie y la regionalidad de nuestras culturas de nuestro clima de nuestras tradiciones disculpa cuando nos centramos en ese ambiente doméstico y creamos sea arquitectura o sean objetos para utilizar en esa arquitectura tenemos que balancear esas dos cosas entonces claramente sí hay cuestiones súper regionales pero el balance se puede llevar hasta el extremo de decir mi pueblo es diferente del pueblo de al lado que está cinco kilómetros o hasta el extremo de decir todas las personas humanas comen duermen es siempre un balance entre todos estos aspectos de acuerdo ok muy bien margarita gracias perfecto un minuto felipe cerramos contigo ahora sí voy a compartir tus imágenes sí está bien esas imágenes son porque yo hago una revista de diseño y le dediqué un número al centenario de la Bauhaus lo que quiero decir es esto que es producto de una reflexión después de haber leído un artículo de un gran escritor mexicano Gabriel Zahid en el siglo XIX al principio del XX el hogar había sido muy productivo y desde ese punto de vista es muy regional regionalista los artesanos vivían en su taller los panaderos en la panadería los comerciantes en su tienda los médicos en su consultorio los notarios en su notoría casi todos andaban a pie la alternativa de lujo de un caballo el gran invento del siglo XIX fue la bicicleta y su y su multiplicidad digamos menos costosa más limpia pero vino el auto Henry Ford tuvo una idea generosa y lamentable vendió 15 millones de autos y bueno el auto resultó para todos un desastre urbano cuando todos eran peatones las ciudades no podían crecer mucho hoy por ejemplo en la torre Pemex de la ciudad de México que son 95 mil metros cuadrados de oficinas van diariamente 20 mil personas la mayoría no vive cerca vive a kilómetros la mayor parte de las poblaciones del planeta no llega a 20 mil habitantes y hay algunos estados algunos afortunadamente pocos miembros de la ONU que no tienen 20 mil habitantes actualmente y más con la pandemia el hogar se ha reducido a dormitorio y un lugar para la para la compu y poder hacer web zoom aquí estamos el tiempo dedicado al trabajo fuera de casa y los viajes de ida y vuelta ocuparon la mayor pánter del día la pandemia ha impuesto sin plan ni preparativos un experimento social insólito volver al trabajo en casa y hay que contar las llamadas a la puerta que hay que controlar cartelos mensajeros distribuidos encuestadores otros preguntones y hasta los testigos de Jehová además el teléfono el televisor atender la radio el celular creo que lo que nos va a unir de aquí en adelante y va a ser el whatsapp el confinamiento improvisado para reducir contagios ha puesto en evidencia que el teléfono móvil reduce la importancia del automóvil es el invento por lo menos de esta década la nueva bicicleta democrizante a esto habrá que añadir el desarrollo de la computadora portátil y programas como Skype Zoom Webex Chat diademas telefónicas etcétera justo aquí estamos regionalismos de verdad trabajar en casa reduce radicalmente los tiempos los objetos producidos a imagen y semejanza de la Bauhaus quedarán como fetiches por ahí en las cocinetas también todo esto vendrá siendo conveniente de alguna manera para las personas que viven en control en lugares remotos cuando pase la pandemia si pasa permanecerá el trabajo en casa modernizado como una buena opción así está que buen texto Felipe muchas gracias por compartirlo bien pues muchas gracias a todos super interesante la conversación obviamente esto nos daría como para unas 6 horas realmente perdón que todo el tiempo pero era mi tarea como moderador creo que no estuvimos tan desfasados del tiempo que nos habíamos propuesto ahora tenemos espacio para unas preguntas del público que tenemos que podemos recibir a través del instagram live o del facebook live así que esperemos si hay preguntas yo mientras surgen las preguntas quería proponerte Felipe si puedo entonces ir pasando la presentación que dijiste que querías comentar un par de cosas sobre las imágenes que mandaste no tienes el micrófono cerrado ahora lo a ver no ya está abierto si ya si las veo ya estoy proyectando si estas son las casas duplex vaucasianas esta casa de Klee y Kandinsky sigo si por favor te voy a decir cuando sea por favor la siguiente bueno esto es esta es la estampa que inicia una serie de imágenes sobre la house yo le pedí a los 150 casi 200 suscriptores de la revista que diseñaran una imagen por el centenario de la house inicié con la de Herbert Bayer que fue la anterior esta es esta es otra de estas series algunos respondieron respondieron 100 que era lo que yo querría quería porque obviamente por el centenario y fue para mí un éxito que 100 personas respondieran considerando que muchos de los suscriptores no son ni diseñadores ni arquitectos la siguiente esta es una estampa que diseñó una de mis alumnas a propósito de ese tapiz que encontraron de de Annie Albers ella no lo copió obviamente el diseño de Albert sino hizo una interpretación propia ¿no? el arte es algo que te hace respirar con un tipo diferente de felicidad esa frase de Annie Albers la siguiente por favor esto es lo que yo hice para celebrar el centenario el famoso perfil de Leymar de Sobeslin las fechas en fin la la trinidad por favor esta es la contraportada de la revista donde hay algunas imágenes la parte inferior es una estampa calidráfica hecha por un gran calígrafo peruano excelente diseñador mejor amigo que se llama Jaime de Albarracín ha expuesto en cualquier ciudad del mundo sus sus caligrafías esto es de luego a la derecha en la parte superior un ejemplo de un diseñador holandés y de una alumna porque le quería rendir un homenaje a la estadía de Hannes Mayer en México y a la izquierda no alcanzo a leerlo es un 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 breviario que hace el profesor Mauro Kunz argentino brasileño inglés metánico finalmente avecinado en México desde hace años la siguiente por favor bueno que les digo y atrás Mojolinagui bueno uno de mis favoritos bueno si fui si fui ahí estoy ahí está la prueba muy bien si gracias creo que es todo si está tu peregrinación si ah bueno hay dos o tres más ahí está el edificio de apartamentos donde vivían aquí vivían los alumnos y fue donde los nazis colgaron una gran bandera de la Gestapo por favor bien eso es todo muchas gracias Felipe muchas gracias Margarita muchas gracias Antonio Ingrid Andrés muchísimas gracias por acompañarnos todo el tiempo en la en el conversatorio muchas gracias a todo el público creo que se nos acabó el tiempo y pues muchas gracias a todos nos veremos en nuestro próximo evento Bauhaus Reverberada muchas gracias por seguirnos en las redes sociales y y bueno espero verlos pronto nuevamente gracias